Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Considero que, por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrierán la tribulación de la carne y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. El Señor sea con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según Salocas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y os proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay, si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos enseñe a conocer estos misterios de amor, para que sepamos ser discípulos del Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre esta vida. Tú que nos invitas al amor, a la misericordia, y disponer nuestro corazón para saber escuchar a nuestros hermanos, ayudarnos unos a otros, para que así podamos crecer en la fe, y juntos podamos ver los regalos del Cielo. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, el Señor Jesús que levanta los ojos para dirigirse a sus discípulos, para que tengan un buen desempeño en su fe, aprender a escuchar el corazón, a tener compasión del otro, no a juzgar, sino a salvar. Y la actitud de alzar los ojos es típica de la oración hacia Dios. Es para indicar a nosotros que debemos buscar su presencia, para que así podamos entender su santa voluntad. Caminar siempre de la mano de Dios. Las bienenturanzas son unas felicitaciones. La primera se refiere a los pobres. No son solamente los pobres que van en contraposición a los ricos, porque algunos ricos dejan tentar por las riquezas. Y es así que tienen muchas cosas superfluas. Pero el Señor que sabe escuchar el corazón del necesitado, de aquel que le suplica con amor, con humildad. Es por eso que el Señor se congratula con estos y los felicita. Porque a ellos se les da el rey. Dios cumple a su favor la promesa. No es porque sean buenos y tengan esa pobreza espiritual que hace al hombre agradable a Dios. Son pobres reales que tienen hambre y lloran. Su inaventuranza consiste en el hecho de que Dios interviene a su favor porque ama a la humanidad. Y es un juez justo. Es necesario comprender que el amor se mide no por el mérito, sino por el desmérito. No por la amabilidad, sino por la no amabilidad. No de la calidad, sino de la necesidad. De lo contrario no se comprende su fuente, que es el corazón de Dios Padre, que nos ama a cada uno. Bienenturados también los que tienen hambre. No solamente es hambre física, sino de conocer la palabra de Dios. Porque en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, verso 3, se acercará el diablo y le dirá a Jesús, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le contestará, está escrito, no solo el pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que necesitamos del alimento físico, que nos da fuerza en nuestro cuerpo. Pero también necesitamos el alimento espiritual. Buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor también se referirá a los bienaventurados, a los que lloran, porque el Señor traerá paz al corazón, porque el Señor dará sentido a la vida y alegrará nuestro corazón para seguir soñando, para compartir las bendiciones con nuestros hermanos. Pero muchos no entenderán el mensaje de Jesús, porque su corazón está lleno de heridas, de tristeza, de soledad, de angustia, que los llevará a una amargura y amargar la vida de los demás. Pero el mensaje de Jesús es salvación, es transformar la vida, es entender que hemos nacido por un propósito, que sí tenemos un tiempo determinado, pero que nos enseña de nuestra historia a buscar el regalo de la salvación. Porque el mensaje de Jesús nos trae libertad. Que ante estas situaciones negativas, el corazón no debe estar triste. Al contrario, alegraos ese día. Y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Pero sabemos que los antepasados querían callar la voz de los profetas, matarlos, para que no anunciaran la verdad. Pero ante estas personas habrá una sentencia para todo aquel que no se deja acoger de la misericordia de Dios. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Eso significa de aquellas personas que se apegan a las riquezas, que no saben compartir el pan con el necesitado. Pues son los que están saciados, porque tendrán hambre. Porque su corazón está lleno de egoísmo. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Porque su corazón está lleno de hipocresía. No saben actuar con un corazón sincero. Pero la palabra nos sigue exhortando que no debemos buscar el reconocimiento humano, sino que debemos hacer las cosas por convicción, por amor. El gran compromiso que el mismo Señor nos enseña de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también la gran responsabilidad que tenemos con amar a nuestro prójimo. Porque nuestras acciones hablarán si realmente merecemos el regalo de la vida eterna o, al contrario, el peligro de la condenación. Por eso está en ti la decisión de elegir de hacer el bien o el mal, de vivir en la gracia o en el pecado, de ayudar y servir a tu prójimo, o al contrario, ser egoísta, envidioso, criticar, ver siempre los defectos de tu hermano, de ser decisión o maldición. Por eso debemos buscar la oración, que nos ayuda a seguir ese camino recto de vida, de descubrir la voluntad de Dios, pero ser coherentes con lo que pensamos, hablamos y actuamos. Porque el mismo Dios, que nos hizo imagen y semejanza, que nos creó por amor, nos ha dado la gran responsabilidad de la vida. Ahora te invito a abrir tu corazón para experimentar a través de la oración que transformará nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que es a transformar nuestra vida, nuestro corazón y que a través de la oración podamos descubrir las palabras del mismo Señor, que nos anuncia el reino, la buena noticia, para que podamos encontrar esas palabras de vida eterna y esas promesas del cielo que dan sentido a nuestra existencia, que a la luz del Espíritu Santo nos ayudará en todos los momentos de nuestra vida. Unidos al corazón de la iglesia, la esposa de Cristo, y unidos junto con los ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, se nos invita a vivir este camino de fe para sembrar en cada corazón este mensaje de salvación. Que sepamos ser hermanos para escuchar las necesidades de los que sufren pobreza. Pedimos que se quite toda injusticia, que maltrate y destruye a la humanidad, que sepamos ayudar al necesitado, al que sufre de hambre y que muchas veces por la desesperación busca tomar lo ajeno por los que sufren y lloran ante esos momentos difíciles que han pasado en la vida, pensando que no tienen oportunidad para salir adelante. Quiero decirte a ti que Dios cree en ti, es abrir tu corazón, creer en sus promesas y no tengas miedo, por los que te calumnian, te insultan, te señalan, que te hacen sentir complejos, que van creando en ti miedos, inseguridades, tristeza, soledad y depresión, para que vayas por caminos cerrados y caigas en las garras de Satanás, en la brujería, la hechicería, en amuletos, bebedizos, lectura de cartas. Pero vas creando en ti ataduras, maldiciones, que te van llevando al abismo en la muerte, o buscas algún escape, evadiendo la realidad que te dejas consumir por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, y que estas situaciones se llevarán a la destrucción, que en estos momentos de pandemia no debemos tener miedo. El Señor está con nosotros, que nos invita a descubrir sus promesas para vivir en la libertad de los hijos de Dios, y el gran compromiso que tenemos de orar unos por otros, para quitar toda corrupción de nuestras conciencias. Queremos ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, para formarlos en principios y valores cristianos, para proyectar su vida, discernir cuál es su vocación, de consagrar su vida al llamado que Dios le hace a través de la vida consagrada, o al santo matrimonio. Que se nos invita a cuidar la vida, ser bendición unos a otros. Que seguimos orando por los hermanos que están enfermos, por este COVID-19, por distintas enfermedades en su cuerpo. Que clamamos al Señor de la vida para ver sus milagros, que Él siempre está con nosotros. Que es confiar, tener fe, que lo imposible será posible, porque los milagros del Señor existen. Que oramos por las naciones y los gobiernos, para crear proyectos, para salir de esta crisis económica, con trabajos que den dignidad al ser humano, y escuchar el clamor de un pueblo que los necesita. Ahora entrega a tu corazón, tu necesidad, tu historia. Que el Señor escucha nuestras peticiones, pero que tendrá el momento indicado para enviar su bendición. Es creer y confiar en Él. Aferrarnos a la oración, para que podamos experimentar sus promesas. Porque el Señor está con nosotros. Y porque juntos veremos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándonos a ustedes y les acompaña siempre. Amén. Ahora te invito a hacer un ejercicio en tu vida. Que cuando alguien se acerque para pedir una ayuda, un consejo. Pueda disponer tu corazón para escuchar a esa persona que te necesita. Y descubrirás esa gran riqueza de ser bendición para tu hermano. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo. ¡Gracias!